Pues volvemos, aquí continuamos en el programa de Robert, recuerden que les acompañamos en directo desde las 10 y hasta el filo de las 12 del mediodía de martes a viernes. A ver, les informo de lo siguiente, Miguel Trujillo Pérez, ya saben todos ustedes, escritor y poeta, ha fallecido a los 86 años de edad, natural de Lérida y jerezano de adopción. Llegó a la ciudad hace 60 años. Profesionalmente fue jefe de personal en Jerez Industrial, secretario general en William Humbert, además de vicepresidente del Casino Jerezano. Literalmente es muy recordado su Jerezalén. Fue autor de innumerables conferencias formativas, tanto en Jerez como en otras localidades de la provincia, y durante 10 años protagonizó la sección La Frase del Día en Diario de Jerez. Como orador pronunció, entre otros, el pregón del Cristo de la Viga, la primera asaltación poética de la Semana Santa, la evocación poética de las siete palabras del Cristo, la oración poética de la hermandad del perdón, o el pregón de la Semana Santa de Jerez del año 2003. Precisamente esta casa, Onda Jerez, emitirá esta noche, como recuerdo a su persona, el pregón de la Semana Santa de ese año. Será a partir de las 11 de la noche. Descanse en paz. Pues desde aquí, evidentemente, nuestro más cariñoso saludo y nuestro pésame a toda la familia de este jerezano de opción. Y ahora nosotros nos tenemos que marchar con nuestro buen ya compañero, tenemos que llamarle compañero porque lleva, yo no sé si dos o tres temporadas con nosotros. Sí, ya termina ya. Buenos días. Buenos días. Javier Caratayú, feliz año. Feliz año. Esta es nuestra tercera... No, segunda temporada. Segunda temporada. Y a veces fío de y continuo ya. Estoy tan encantado contigo que el tiempo me vuela. Pues claro, a mí pasa lo mismo, ¿eh? Pasa el tiempo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo hemos empezado el año nuevo? Bien, aquí con ganas, esperemos, ¿no? Con ganas, con fuerza. Muchísimo trabajo. Gracias a Dios. Pero bueno, ahora llegan otras épocas, ahora llegan otras fechas donde a lo mejor el trabajo baja un poquito y ahí que, bueno, ya tendremos tiempo para... Bueno, desde en cuando, a ver, el trabajo, como yo siempre digo, ¿qué nos falte? ¿Qué nos falte nunca? Pero la bulla de vez en cuando... Sí que es verdad que ahora el ritmo es menor. Claro. O sea, el ritmo de estas navidades, estos grupos de 20 personas, de 25 personas, esa vorágine diaria que es que no para, mediodía, noche, para, obviamente, pues, está un poquito más tranquila, las mesas son más pequeñas, más relajado y bueno, también... Bueno, que está relajación de vez en cuando, Javier, después de una fiesta como estas... En el cuerpo la hora de ese también. Claro, exactamente. Yo soy de... A mí me gusta más el... La bulla. No, no la bulla, sino el trabajo que te... Permite al trabajo realizar mejores cosas, ¿no? Muchas veces cuando tienes demasiado trabajo no sale todo como tú quisieras, ¿no? Bueno, en el restaurante en la marsil. Sí, pues. Perdona que te diga. Se hace lo que se puede, ¿no? He dicho yo antes, hoy hacemos con Javier Calatayud, hacemos paté. No, sí, he dicho, hacemos paté. Y me apunta Javier Calatayud desde aquí, no, foie. Ah, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Digamos que el foie, que es el foie gras, es hígado de pato o hígado de oca también, en su otra variedad, es uno de los ingredientes fundamentales para un buen paté. Digamos, para un paté de pato, porque luego hay patés que se hacen con hígado de cerdo, con hígado de venado, tal. Pero el foie, digamos, es el hígado del pato, que es un hígado hipertrofiado. Quiero decir, son unos animales que están sobrealimentados para que su hígado se inflame, de manera sana, ¿no? Es como una especie de cirrosis, pero no. Lo que hacen es inflamar el hígado para que adquiera un tamaño tal, que luego a la hora de consumirlo es muy bueno. Esto ha creado muchas controversias, sobre todo en la asociación de defensa con los animales, porque, bueno, algunos consideran que es un maltrato al animal. Porque son animales que son sobrealimentados, con un embudo, y es muy común, por ejemplo, en Francia. Y dentro del recorrido que estamos haciendo de las diferentes gastronomías, pues vamos a dedicar a uno de los manjares del país vecino. Sí que es cierto, Javier, que de hace un tiempo acá, o de unos años aquí, encontramos una variedad increíble, tanto de patés como de foie. Absolutamente de todo. Esto, hay que partir de la base. La base es el foie. De aquí podemos encontrar, por ejemplo, el micuit. ¿Qué es el micuit? El micuit no es ni más ni menos que el foie crudo, que yo lo presento aquí crudo, que lo vamos a hacer a la plancha. Pues este, si lo cocemos a 75, 80 grados durante un tiempo corto, determinado, previa a maceración, a lo mejor con algún vino blanco. Por ejemplo, aquí se utiliza mucho el vino, el pal creme. Sí. ¿Por qué? Porque es un vino dulce y no va a otorgar color al foie. Podríamos utilizar Pedro Jiménez, pero el Pedro Jiménez lo va a excrucer. Ya lo excrucen poco, claro. Entonces, lo dejamos macerar y le damos una cocción a baja temperatura. Y lo que logramos es una especie de paté, que no lo es, es micuit, simplemente micuit. A partir de ahí, pues ya vienen los tipos de paté. Que dependiendo del porcentaje que lleve de foie, pues es un paté con trozos, que como dicen los franceses, aves morceaux. Eso, dependiendo de la proporción que lleve, puede estar al 75%, al 60% y eso puede marcar a su calidad. En definitiva, hoy vamos a realizar... Hoy vamos a hacer un foie a la plancha con verduras. ¿Foie a la plancha con verduras? Con verduras. Qué rico, qué bien suena, ¿no? Como es un, digamos, un elemento muy graso, el foie tiene un alto contenido en grasa, lo vamos a aligerar con una salsa después agridulce. En la cual vamos a emplear nuestros productos de Jerez, como es el vinagre de Jerez y el Pedro Jiménez. Perfecto. Bueno, pues, ¿quieres hablar primero de los ingredientes, Javier? Mira, los ingredientes, ya hemos hablado del foie, el cual está presentado crudo. Y luego las verduras que yo he utilizado van a ser cebolleta, seta de cardo, pimiento, mango, para darle un poquito de dulzor, calabaza y calabacín. Perfecto. Vale. Pues, vamos a la obra. Yo vamos a ir calentando el aceite y mientras se calente el aceite yo voy a ir cortando las verduras. Y mientras tú vas cortando las verduras... Y todo lo vamos a hacer en la misma sartén. Mientras que tú vas cortando las verduras yo voy recibiendo una llamada de teléfono. Muy bien. Ok. Perfecto. Hola, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Con José Pulido. José Pulido, que nos llamas desde dónde, José? Desde la pastelería La Mercé. Pastelería La Mercé. José Pulido. ¿Y tú la conoces? Hombre, claro que la conozco. Muy buenos pasteleros. Hombre, mira lo que te está diciendo José, mira lo que te está diciendo Javier Calatayud. Muy buenos pasteleros. Muy buenos. Yo, la mejor empanada que me he comido en mi vida ha sido de pastelería La Mercé, lo tengo que decir. Hombre, muchas gracias. Y los mejores rulos de Roquefort con salmón y de queso con jamón de york, los mejores en mi vida, me los he comido de pastelería La Mercé. Ajá, así es, así es. Sí, sí, señor, que esto es muy bueno. No lo vamos a negar, ¿no? No lo vamos a negar, claro que sí. Bueno, José, ¿y para qué me llamas? Hombre, pues te llamo para el sorteo del viaje ese. Ah, que tú quieres que te demos un buen viaje, ¿no? Ay. José, ¿por qué te ríes? Pues, eh, porque va, el buen viaje ese va. Yo me voy a estar nervioso cuando empiezo a hablar de los viajes y esas cosas. ¿Tú por qué te has puesto, has escuchado que le vamos a dar un buen viaje? ¿Y se ha puesto nervioso a bien? Y me he puesto nervioso, ¿sabes? Cuando has escuchado un buen viaje. ¿Sí o qué? Bueno, tengo que decir una cosa. A otra persona que le encanta viajar es a nuestro compañero Guillermo Choqué. Y cuando le decimos... Ay, que sí le encanta. Dímelo a mí. Le encanta. Y cuando le decimos, Guillermo, te vamos a dar un buen viaje, se vuelve loco. Este sí que le encanta. Bueno, José, pero para poder optar al viaje y al sorteo del mismo, te voy a hacer una preguntita, ¿vale? Venga, bílase. Vamos a ver. El viaje que nosotros vamos a sortear el próximo martes 30 de enero, ¿dónde va a ser? A Tunes. ¿A dónde? No. ¿A Zara de la Tunes? No. No. ¿A Zara? No. No. A ver si acierta, José. ¿Dónde va a ser el viaje? A Tunes. No es a Tunes. No. Espérate, pero lo más fuerte de todo esto es... Un momento. Me he equivocado. José. Dime. Yo sé que a Tunes no es, pero lo más fuerte de todo esto todavía es que yo no me acuerdo dónde está. ¿A poco? Ah, vale, vale, vale. ¿Qué has dicho, José María? Yo también. Ger. Dile otra vez. ¿A dónde? Ger. ¿Dónde? Ger. Ger. A ver, escucha bien. A ver, José, escucha bien. Una, dos y tres. Ger. José. A Ceuta. ¿Dónde? A Ceuta. Ay, José, si te lo estoy diciendo. A ver, presta atención más fuerte, José María. Una, dos y tres. Tán. Ger. A Tánchez. A la cerca de Ceuta. ¿A dónde? A Tánchez. A la cerca de Ceuta, ¿no? A Agecina. A Tánchez. A Agecina, por favor. No puedo con la vida. A Tánchez. Eh, eh, José, ¿tú me estás escuchando? Es que escucho muy mal, Robert. A ver. A ver, presta atención a lo siguiente. José María, una, dos y tres. Tán. Ger. Ger. Es lo que escucho de Ger. No te escucho a ti, José María. A ver, atento, Javier. Tú tienes que decir lo de José María. Vale. Atento. A la de una, a la de dos, a la de tres. Tán. Ger. 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 A Tánchez. Pero, a José, a présteme atención, José, por favor. Que escuche un momentito a la tele. Escucha un momentito a la tele. Mira. A Tánchez. Pero tiene que estar entre la tele pagada, hombre. ¿Qué me ha dicho? Que tiene la tele pagada. Ah, pero bueno, por teléfono. Escucha, José, Javier. Dime. Escucha, una, dos y tres. Tán. Ger. Un viaje a Tánchez. No te cobro. Yo ya no sé qué. Mira, José, te digo una cosa. Sí. Que es a Tánchez. A Tánchez. Claro. Un viaje a Tánchez. A Tánchez, a ser, por favor, no hay diferencia. Claro, no, porque es que aquí Javier decía tan y decía ger, tan ger. Ah, claro. Claro. Hombre, no hay ninguna clave. Bueno, mira, no pasa. José María no lo entendía. Claro. José, no pasa nada. Como te hemos cogido un poquillo así como de conejillo de India, entras en el sorteo del viaje a Tánchez. Venga, a ver si toca. Madre mía. José, que casi me hace sudar, hombre. No te has dado cuenta, no. Es que me has cogido desprevenido. Te has cogido desprevenido y fuera de juego. Bueno, no pasa nada. José, gracias por llamar. Venga, a ti, Robert. Un fuerte abrazo. A ti. Que me has hecho sudar. ¿Qué le pasaba? Es que es complicado muchas veces, parece que no, pero cuando estás en la tele no te salen muchas veces las palabras. Pero si se lo estoy diciendo. Y la chica diciendo, un viaje a Tánchez. Estaba lo mejor preocupado por el tema del viaje, estaba preocupado. Madre mía. Bueno, ¿qué has hecho, Javier? Mira, hemos salteado las verduras. Hago tiempo a todo, ¿eh? A todo, no, bueno. Me viene bien, oye, así se salta tranquilamente, ¿vale? Mira, vamos a... Como vamos a hacerlo todo en la misma sartén, voy a emplatar primero la verdura. Vamos a utilizar un disco de acero para darle un poquito de forma. Ajá. Qué buena pinta, cómo huele de esta verdura. Sobre todo el colorido que tiene, ¿no? Tiene un colorido ahí magnífico. Pues sí. Fantástico. Así también, yo digo que para la gente que no le guste mucho la verdura, la verdura se puede maquillar o disfrazar de muchas formas, ¿eh? Efectivamente, y aparte, bueno, mira, te digo, como el foie, el foie es un producto que tomarlo simplemente, pues es bastante pesadillo, ¿no? Si nosotros lo tomamos con estas verduras, lo que estamos es, de alguna manera, aligerándolo un poco, ¿no? Mira, vamos a utilizar la misma sartén. O sea, que aquí estamos haciendo hoy, como pueden comprobar, en directo además, un buen foie, ¿eh? De la mano de Javier Calatayud, que nos llega de Restaurante Calamar. Mira, aquí veis el foie, nos vamos a emplear una buena escalopa gordita, cerca de un centímetro o más, ¿eh? Y del tirón la hacemos ahí. A la sartén. A la sartén. Oye, el foie ya hemos dicho que es graso, con lo cual no necesita aceite ni nada. Nada, nada. ¿Tal cual? Tal cual. Pues ahí está. Vale, dejamos que se marque y ahora vamos a emplear tres cositas para reducir el jarabe que vamos a hacer, ¿vale? Que va a ser un poquito de soja, un poquito de Pedro Jiménez y un poquito de vinagre de Jerez, ayudado con un poquito de azúcar. Vale, dejamos que el foie se haga. ¿Ideal para tomar cuándo? Pues ya, esto es un entrante magnífico. ¿Un entrante? Un entrante que viene muy bien. ¿Para medio día a lo mejor? Medio día, noche, esto sobre todo para una cena de enamorado, imagínate. ¿Sí? Hombre. Quedas como un rey. Con un poquito de champán. ¿Qué le has pedido a los reyes? Bueno, queda mejor que mejor. Mira. ¿Qué le has pedido a los reyes? ¿Qué le he pedido? Pues mira, como me estoy poniendo un poquito en forma y me ha llegado un reloj para controlar. ¿Qué tú te estás poniendo en forma? Pues tú me has visto más fino, ¿no? ¿No me has visto más fino? ¿En serio, Javier? Oye, tú sabes. Yo lo intento. Sí, hombre, sí. ¿Pero estás haciendo dieta o estás yendo al gimnasio? No, a dieta no, porque para mí lo de la dieta es muy complicado, de verdad que... Y mira que estuve un momento, un tiempo, pero era muy complejo. ¿Estás entrenando? Estoy entrenando, que es lo que más me gusta. El Pedro Jiménez. Maravilloso. Un poquito de vinagre. Madre mía, ¿cómo huele esto? Para que, digamos, espeso un poquito, pues un poquito de azúcar. ¿Vale? Es una especie de caramelo también, ¿no? De jarabe, un pequeño jarabe. Esto lo hemos emplatado, lo levantamos con cuidado. ¿Vale? Madre mía. Y dejamos que esto... Mira. ¿Reduzca un poquito? Ha sido muy rápido, porque claro, he utilizado poquita cantidad, entonces lo he utilizado a cantidad, es una cosita muy rápida, ¿vale? Ahora, cogemos nuestra cucharita que tenemos aquí. Juan, Javier, ¿que podemos tomar en el restaurante calamar? Sí, estos días lo vamos a tener un poquito en la carta de sugerencia. ¿Vale? Cocinamos con restaurante calamar, fue a la plancha con verduras. Perfecto. Genial. No me has dicho que te han traído los Reyes, nada más que eso. Eso, un reloj para ver cuánto corro, si corro dos o tres kilómetros. O medio. O medio. A ver dónde me quedo. Hombre, yo te digo una cosa. O sea, un reloj de estos, creo que no es la marca. Sí, para controlar. Para controlar lo que corre, lo que... En fin. Ahí me han traído otro. ¿Sí? ¿En serio? Para no llegar tarde a los sitios. Pero yo no... Es que, primero que yo no sé para qué utilizar eso. Y segundo, que es lo que se controla. No sé, porque a mí la verdad, a mí lo que me gusta salir a correr y no me olvido del tiempo ni del ritmo. Obviamente ya no voy a ganar las olimpiadas. Claro. No sé, yo voy a mirar... Luego también hay quien dice, no, pero para controlar las proteínas, los carbohidratos que te tienes que comer, las pulsaciones. No, no. Bueno, si te lo han traído, pues aprovechalo. No, sí, ya lo he aprovechado y bien. ¿Y solo eso te han traído? Sí, bueno, y un libro de cocina. ¿Ah, también? Muy bueno, del siglo XVIII. Madre mía. Muy bueno, un libro muy bueno. ¿Qué digo? No, hombre, es una recopilación. Libro usado, ¿no? Aquí, WhatsApp. Hoy, por ser el programa, el primer programa después de la fiesta, venimos todos con unas ganas de todo, ¿verdad? Venimos todos con unas ganas de todo increíble. De llegar carnaval, de empezar a WhatsApp. Claro. Aquí tenemos carnaval todo el año, ¿eh? Yo aquí, aquí, aquí en el programa. Eso está bien. Javier, muchas gracias. A vosotros. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Y ahora... Echa mami la culpa. Eso es. Atención, porque vamos a mover un poco el esqueleto, ¿vale? Con lo último que estamos escuchando de Luis Fonsi. Les recuerdo que a vuelta de ver este videoclip nos visita José María Soto. Buen compañero. Mejor amigo de todos nosotros, de esta casa, que es el autor este año del cartel anunciador de la Feria del Caballo 2018. Pero antes, nos quedamos con Luis Fonsi. Échame la culpa. Hey, Fonsi. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Es el beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Ok. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí, échame la culpa. Bueno, pues ahí teníamos a Luis Fonsi ofreciéndonos en forma de videoclip. Lo ultimísimo que estamos todos cantando y además bailando a tope, este échame la culpa. Abad, ya que lo estamos viendo en pantalla, lo voy a saludar evidentemente y luego vemos estas imágenes pertenecientes a, cuando se descubre en el día de ayer, por fin vemos el cartel anunciador de la Feria del Caballo este año 2018. Autor, para mí es, de verdad, lo digo además con la mano en el corazón y sinceramente, para mí es un placer, porque claro, antes teníamos la oportunidad de codearnos más, evidentemente, porque nos veíamos por los pasillos, nos veíamos en el despacho, tal, hablábamos. De saludar a nuestro primero, buen amigo y después, fantástico compañero, autor de este cartel, anunciador de la Feria del Caballo 2018, José María Soto. José María, yo te voy a decir Soto, como toda la vida. Soto, buenos días. Bueno, tú sabes que yo te quiero mucho, quiero mucho a mis compañeros, pero a ti te tengo una precio muy especial y tú lo sabes. Eso es recíproco, tú lo sabes también, José María. Oye, es que si es cierto te voy a decir una cosa, y lo digo con la mano en el corazón, por lo menos por mi parte, ¿vale? Yo creo que este sentimiento es generalizado. Se te echan mucho de menos por aquí, ¿eh? Yo os echo mucho de menos a vosotros y, bueno, la vida hace que coja un otro camino, pero uno no pierde su esencia, ¿no? Y a la gente a la que quiere, claro, yo os tengo muchísimo aprecio. Yo lo único que quiero es, José María, sinceramente, verte feliz. Lo demás viene todo un poco rollo, ¿no? Lo estoy, lo estoy. Si estás feliz. Sí, sí, de veras que estoy muy feliz, estoy muy contento y yo deseo que a todos nos vaya bien en la vida y os veo muy bien a vosotros, estoy muy feliz de que os vaya muy bien y yo sinceramente os lo digo y te lo digo a ti con el corazón y con la mano en el corazón que me siento muy pleno ahora y muy contento y muy feliz. Pues eso es lo más importante, José María. Vamos a quedarnos, Abad, si las tenemos ahí, que sé que las tenemos, con las imágenes pertenecientes a cuando el delegado de Dinamización Cultural y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez junto a nuestra alcaldesa, Mamen Sánchez, descubren por fin el cartel anunciador junto a su autor, José María Soto. Un aplauso. ¿Pueden venir aquí, por favor? Ay, me he querido agradecer una cosa a nuestro patrocinador. Es que me miro, eh. Mira, te le voy a preguntar, José María, ahora mismo, además, estábamos los dos pendientes de esta simática. Es que me veo raro, me veo raro. Claro, es que tú siempre has trabajado, digamos, detrás de todo esto, detrás de las cámaras, ¿no? Mira, Robert, perdóname que te interrumpa, porque además lo quiero decir, desde ayer hasta hoy para mí ha sido un día muy especial, porque, bueno, dentro de casi un mes se va a cumplir que ya no estoy con vosotros, ¿no? Entonces, para mí, enfrentarme a los medios de comunicación era lo más difícil, porque eran mis compañeros, no solo los que hay aquí, sino Onda Cero, Canal Sur, la cadena CER. Y he notado un tratamiento tan especial, que yo es que le quiero agradecer a la gente de los medios lo cariñoso que ha sido. Es decir, yo me he quedado asombrado, porque de estar todos los días bregando con ellos, y bueno, hemos sido competencia también, ¿no? Claro, hay que decirlo también. Yo me he sentido muy querido entre ayer y hoy, y he recibido muchos mensajes de cariño, y me ha parecido hasta divertido, ¿no? Yo me lo he pasado bien, lo tengo que decir. Al final, Soto, fíjate, que con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Sí, sí, yo me quedo con eso. Porque cuando estamos en la vorágine de trabajo, que si va, que si vengo, que si por el camino me entretengo, que si la realización, que si el personal, que si este programa, que si el otro, que si los compañeros de otros medios, tal, no nos damos cuenta que a lo mejor, o lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, no nos damos cuenta. Pero al final, si el tratamiento por parte de los medios y de la gente en general que tú recibes es de cariño, es lo más importante. Las personas están por encima de todo. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues vamos al cartel. Vale. Vamos al cartel. José María, la imagen que acabamos de ver, tú esto, si hace un tiempo y no te hubieses marchado de aquí, de la tele, de Onda Jerez, ¿te lo hubiese imaginado? No, no, yo, vamos, jamás hubiese imaginado que yo hiciese un cartel de feria. Además, yo he sido un gran admirador de los cartelistas de las ferias, es decir, de todos los que hemos tenido. Es decir, en los últimos carteles, sobre todo, que han sido amigos míos y, bueno, es decir, gran admirador de las cosas que hacían, tanto en pinturas como en digitales. Jamás pensé que fuese a hacer yo un cartel de feria. Pero bueno, cuando uno empieza un proceso, tira para adelante, es valiente, ¿no? Yo siempre me acuerdo del final de Bébil y Helio, ¿no? Que decía, al principio me siento agarrotado, pero luego mi cuerpo cambia, ¿no? Me siento, siento como fuego por dentro, me siento libre, ¿no? Me siento y huelo como un pájaro. Pues efectivamente es así, ¿no? Es decir, uno empieza en un proceso creativo y al final empieza a sentirse cómodo y para adelante. Pero jamás podía pensar, no que hiciese el cartel de la feria del caballo, sino que ese proceso de varios carteles que he hecho este año que he dicho, bueno, acaban gustándome. Claro. No, ¿qué decir? Tú me has comentado, Soto, antes de comenzar la... A mí no me gusta decir entrevistas cuando toco con mi amigo, esta charla, ¿vale? Yo me siento muy cómodo contigo. Eso es lo que yo quiero, que te sientas cómodo. José María me ha dicho, hombre, a ver, yo te he comentado, me encanta el cartel. José María dice, hombre, tú sabes que yo soy un tío de tele. Yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido televisión. Y digo, bueno, estoy de acuerdo contigo a medias, porque al final estamos hablando con el cartel también de imagen. Y tú eres un tío de trabajar por y para la imagen. Sí, yo soy una persona de imagen. Es decir, no solo, sino bueno, de la fotografía. Yo soy un gran amante de la fotografía. Y yo creo que lo que me llevó a la realización es ver la fotografía. Y todas mis realizaciones siempre han sido composiciones fotográficas. Es decir, yo para mí estaba ante el plano y la información del plano, por eso era tan pesado. Y aire por la derecha, aire por la izquierda, aire por arriba, cierre. No era el plano por plano, sino que me gustaba que toda la información estuviese en el plano. Esto es algo parecido, es decir, la fotografía o la pintura o el diseño gráfico. Al final estamos hablando de las mismas composiciones, ¿no? De dos tercios, tres cuartos, 16, nueve. Es decir, que, en fin. ¿Teníais clara la idea, José María? No, no la tenía clara, no la tenía clara. ¿Cómo empiezas a trabajar en el cartel? Yo, mira, es que, verá, Juan Carlos Crespo, primero quiero dar las gracias a mis compañeros que me han apoyado mucho en todo este proceso, no solo del cartel, sino en todo este año. Han sido muy cariñosos conmigo. Y a lo que voy, Juan Carlos, que es nuestro, quien coordina, nuestro jefe, él dice, bueno, señor, hay que hacer el cartel, se nos ha mandado el cartel, a ver si a alguien se le va ocurriendo algo. Entonces, en el departamento empieza un proceso creativo, que es que, si bien te sale, bien. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, que hay otros carteles que hacer, hay otro trabajo, no solo carteles, hay logotipos, hay libros que diseñar, hay banner, hay tantas cosas que hacer. Y uno empieza a divagar y entonces, fundamentalmente, lo que hacemos es buscar mucha información, ¿no? Y, por ejemplo, si me hubiesen mandado un cartel sobre, como el año pasado, Lola Flores, pues me hubiese visto películas de Lola Flores, fotografías de Lola Flores, la figura de Lola Flores, conocer un poco todo. Hombre, yo era el realizador del estribo, un poquito de caballo... Hombre, un poquito de conocimiento, o mucho de conocimiento debes tener, evidentemente. Además, la época en la que fue patrocinada por la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Ni más ni menos. Los caballos eran muy especiales, ¿no? Es decir, los caballos tenían que estar en la imagen bien aplomados, los perfiles tenían que ser los suyos. Yo, sí, es verdad que la imagen del caballo que tenemos, caballo por raza española, es ese caballo de las elevaciones, con el pelo. Pero, bueno, era un perfil que fui buscando, era una especie de Frankenstein, viendo fragmentos de otro y demás. Y ya el cartel va saliendo solo, porque tú vas manchando, si te gustan las manchas y demás, tú vas manchando poco a poco y va saliendo. Y casi uno dice, me ha salido de casualidad. Bueno, la casualidad se busca. También un poco se trabaja, ¿eh? Claro, vas buscando una mancha y vas buscando combinaciones de colores. Y sobre todo, en este caso, en este cartel, yo jugué con una paleta de colores clara. Y la paleta de colores me vino inspirada por una exposición que vi aquí de un autor que me gustó mucho, que se llamó El mono desnudo. Hubo. Y eran trazos grandes, o sea, eran unos cuadros grandes y a lo mejor eran tres trazos. Pero hubo un cuadro en concreto que la paleta de colores me gustó. Y me inspiró, ¿no? Dije, bueno, ¿y por qué no buscar una paleta de colores parecida, no? Entonces empecé a combinar, no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, la exposición del mono desnudo, una exposición... Sí, sí, la recuerdo perfectamente, además. Vale. Pero me gustó, a mí particularmente me gustó mucho esa exposición. Entonces, basándome en esos dorados, los azules y demás, dije, bueno, son colores muy de la tierra, muy de nuestras ferias. Sobre todo el azul, claro. Exactamente, el cielo. Y el color corporativo de la cadera también, toda la vida. El color dorado de los vinos, ¿no? Y a mí hay un color, que es el rojo, que me parece que define, aunque la mezcla de colores en iluminación, digo, yo hablo de iluminación, la mezcla de colores en blanco, en diseño es todo lo contrario. Para mí hay un color que define la feria en toda su crominancia y demás, que son los rojos, los rosas, las mujeres, los hombres, ¿no? Es decir, ese color que se produce en la feria. El color. El color, ¿no? Y el rojo es un color que yo creo que es tan llamativo que tiene que estar presente. Y además un color muy característico de la feria, además. Efectivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si tú miras, nos falta en un traje de gitano, en un pendiente, en un caballo, ¿no? En el alumbrado. En el mismo alumbrado, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, a mí, al principio yo pensé en un cartel de noche, pero para mí era muy complicado hacer... Que por cierto, José María, hemos estado viendo, a medida que estamos hablando contigo, algunos carteles realizados por nuestros compañeros, ¿vale? Y sí es cierto, a colación de lo que acabas de comentar, que no recuerdo yo, en mucho tiempo, un cartel de feria de noche. No, no. Yo, mira, yo, hablando una vez, yo, porque, bueno, pregunto mucho a la gente, me encontré a Charito Jiménez. Sí, a Charito Jiménez. Y le dije, mira, estoy con esto que no sé por dónde meterle mano. Y ella me dijo, aquí yo, un cartel de feria de noche. Pero me pareció tan complicado que dije, bueno, igual para el año que viene, si surge otra vez que, bueno, que lo tengamos que hacer nosotros, tiro por ahí, ¿no? Es decir, voy a intentar trabajar en la idea y si cae bien y si no, por otro compañero, ¿no? Mira. Pero un cartel de noche, yo incluso, se me ocurrió que, ya que estaba dedicado al caballo español, igual que nosotros de pequeño veíamos el carro en las estrellas, pues que las estrellas pintaran la silueta de un caballo, ¿no? Qué bonito eso, ¿eh? Y se me ocurrió, digo, bueno, es decir, es que un caballo, la figura que tenemos de la osa mayor, pues en vez de la osa mayor, el caballo español, ¿no? Se me ocurrió, digo, pero si me llega a salir, bueno, pero no, digo, no puedo, no podía, no podía. ¿Por qué tú piensas, José María? José María, para ti, como experto en imagen, José María, ¿qué sería más difícil plasmar en un cartel la feria de día o la de noche? O la de noche, te digo porque, verá, mi planteamiento es, ¿seguro? Yo creo que sí. La de noche, el color, a ver, la de noche con el alumbrado, te quiero decir, es una luz artificial que está, pero reflejar en un cartel, la luz natural, por ejemplo, del mediodía de la feria. Sí, pero, Robert, yo, las conversaciones que he tenido durante mucho tiempo con la gente de la televisión, hay cosas que por su misma definición, así, las ferias, tú coges una cámara y tú tiras la cámara en las ferias y te sale una buena foto. Y la feria de día es espectacular, la feria de día, cualquier persona coge con una cámara, tira una foto y le sale una foto estupenda. La feria de noche es mucho más compleja, mucho más compleja, es decir, nosotros en televisión, para nosotros sacábamos las cámaras fuera para hacer un programa de feria, pero, sin embargo, por la noche nos teníamos que ir al exterior, perdón, al interior, porque teníamos solo el alumbrado, pero ya después no había elementos, no había caballos, no había ese colorido. Los colores eran más planos. Sí, pero estás haciendo referencia a cosas en el cartel físicas, pero yo hago referencia a la luz. Yo creo que la luz, por ejemplo, del alumbrado, te lo da el alumbrado, es decir, está, pero reflejar. En un cartel, la luz maravillosa, por ejemplo, de un mediodía de feria, por mucho que lo queramos plasmar, no es natural, evidentemente. De todas formas, la feria de Jerez tiene un color muy especial a partir de las 5 y media a las 6 de la tarde. ¡Claro! Que es eso, cuando el sol no ha terminado de caer, que te da esos contras de fondo y son preciosos, ¿no? Son, son, es un color tremendamente especial. Yo, mi hijo, que está estudiando imagen y que se dedica mucho a la fotografía, que, y que me ayuda tanto en hacer ahora ciertas cosas, yo le digo, vete a esa hora a la feria, es la hora más bonita, lo que pasa que me dice, va, va, los caballos, digo, no, si hay 7 caballos pasando por la feria a esa hora, es la hora buena, es la hora buena. Y esa luz, porque es la que va marcando los tonos, la diferencia, la que va destacando, o sea, te hace destacar un objeto de otro, es la luz de contra que siempre los fotógrafos buscan. Yo creo que para una buena fotografía es la luz ideal, porque además se congregan allí, a esa hora, todos los elementos que hace la feria importante. Mira, yo siempre, yo ayer cuando decía que me parecía, que representaba un caos organizado, yo que he estado trabajando mucho en televisión y terminábamos a una determinada hora, donde estábamos todos cansados, tocaba recoger y demás, bueno, y tú decías, la gente que se va de la feria, la gente que viene a la feria, el caballo que se va, el otro no sé cuánto, como tanta gente, que son miles de personas, y aquí no pasa nada, está todo el mundo organizado, alineado. Sí, 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 sí. Tú dices, qué bien está la feria de Jerez, qué bonita está, a mí es una fiesta que me encanta. Fíjate, ¿cuántos años has trabajado tú en la feria, José María? ¿Media vida? ¿O más de media vida? 28 años. ¿Cerca de 30 años? Sí, porque, bueno, voy a cumplir, ahora en el 13 de enero cumplo 29 trabajando y llevo prácticamente un año abajo, 28 años de feria. Pues yo creo que en 28 años, hombre, en la feria, pues a ver, hablando de trabajo con nosotros en la televisión, pues has hecho, evidentemente, absolutamente de todo. Yo creo que en la feria del caballo Jerez lo único que te faltaba por tocar es hacer el cartel. Yo creo que sí, para mí ha sido algo muy especial, porque, bueno, quien me conoce...